Es este jueves, ¿no es cierto? Es una lengua ordinaria, donde se va a dar lectura y aprobación del acta anterior, lectura y aprobación del informe de los síndicos y revisores de cuenta, lectura y aprobación de la memoria de la presidencia, lectura y aprobación de los estados contables, correspondientes al ejercicio número 31, finalizado el 30 del 6 del 2014, y va a haber elección de miembros de la comisión directiva, revisores de cuenta, síndicos, por un periodo otra vez de dos años. Después se designarán dos socios que firmen el acta y, bueno, y empezaremos otra vez a trabajar para el nuevo periodo. En realidad, seguir trabajando. Bueno, sí, pero va a haber gente nueva, así que está bueno, está bueno. Y lo bueno es que la gente que se va, se va para descansar, pero no va a dejar de colaborar, entonces eso es lo que nos llena de alegría. Ana, ¿usted va a seguir en la presidencia? Bueno, una temporadita más. Una temporadita. La convencieron, digamos. No, 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 veníamos, la verdad que veníamos trabajando muchísimo y no tuvimos tiempo de ir preparando a otra persona, que no es lo que corresponde. Pero bueno, creo que ahora están las cosas organizadas y en este periodo nos va a dar para poder preparar a otra presidenta. Claro, bueno, lo bueno es que usted continúa en la presidencia, pero como decíamos, hay gente que se va para descansar un poquito, pero va a continuar vinculada a la institución y gente nueva que siempre es bienvenido, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre es bienvenida la gente nueva, a pesar de que ya hay gente que está trabajando, ¿no es cierto? Porque realmente acá es un cambio de personas, pero es de lugar nomás, de nombre, digamos, porque una comisión tenés que tener la armada, ¿no es cierto? Pero hay gente que ya está dentro de la institución. Y la idea es que se sumen los socios o los allegados a la institución para que puedan conocer los balances, cómo está hoy el centro de jubilados, que queda obviamente en la asamblea todo expuesto para el que lo quiera leer, para el que lo quiera ver, ¿no? Sí, y nos gustaría mucho que venga porque la gente muchas veces tiene dudas, entonces creo que es el momento de aclararlas, ¿no es cierto? El que tiene dudas puede expresarlo, puede preguntar, y para eso vamos a estar para responder. Y bueno, ahí se van a ver los números, se va a ver todo. Va a estar el contador, que es el que puede, digamos, si hay alguna duda o algo así, se le puede preguntar. Y ya te digo, que la gente sepa lo que está pasando en el centro de jubilados, porque a nosotros nos interesa. ¿El horario de la asamblea? La primera llamada es a las 3 y media, y se dará comienzo a las 4, porque son el 50% de los socios que tendrían que estar a las 3 y media, así que a las 16 horas se comienza la asamblea. Bien, es aquí en la sede, obviamente. Acá en la sede, ya que tenemos un salóncito lindo, y tenemos salón climatizado, así que si haga frío o calor pueden venir igual. Nadie tiene que faltar. No, no, no. Además siempre preparan algún cafecito, algún matecito para acompañar. Y algo va a haber, algo va a haber. Sí, los invitamos a todos, nos encantaría que estén presentes. Sería muy importante, muy importante que estén presentes para, bueno, para acompañarnos, para sacarse las dudas que puedan tener. Bien. Bien.